Música De cómo instalar o cómo hacerle jailbreak a su dispositivo Totalmente Sin tener que instalar Linux en su computadora Y sin tener que tener Mac OS O algún dispositivo Mac, así que bueno chicos Lo único que tienen que hacer es bajarse al link Que yo les estaré dejando en la descripción Para entrar a lo que es esta página Donde le dice Qué es lo que necesitaremos Y también los archivos Que vamos a descargar A qué me refiero con lo que necesitaremos chicos Prácticamente lo que necesitaremos Es un USB USB drive O sea una memoria USB Que tenga al menos 512 De almacenamiento Y así por el estilo Que eso es bastante complicado encontrar ya una de esas Porque todas las que vienen Vienen siendo ya de 1 GB En adelante y este método chicos Funcionará en cualquier dispositivo Ya sea de 32 bits O sea de 64 bits Y en que tenga un procesador Ya sea AMD o Intel No van a tener ningún tipo de inconveniente No van a tener que instalar algún software O algún sistema operativo O algún sistema operativo extra Así que bueno chicos Lo que tienen que descargar Viene siendo prácticamente esto Uno de estos dos Ya depende de su Si su computadora es de 64 o 32 bits Y una vez Hayan escribido Descargado eso Van a tener que descargarse Este archivo que está aquí abajo Que es con el cual Escribiremos Por así decirlo Dentro de la memoria El ISO O sea Lo que necesitaremos Para Ponerlo dentro de la memoria Y bueno chicos Aquí prácticamente Lo que le está dando Es lo que vamos a utilizar Prácticamente Por así decirlo Vienen siendo una contraseña Y un password Que van a tener que utilizar Para loguearse dentro Una vez hayan Hecho los pasos Así que bueno Vamos a verlo ahora Y comencemos Por ejemplo Yo aquí tengo descargado Los archivos Este tiene que instalarlo Tiene que correr como administrador Y yo empezaré Para que usted vea Como funciona Como se instale Todas las cosas Le quedaré ahí Se empezará a instalar De una vez Ahí como pudieron ver chicos Eso fue bastante rápido Bastante sencillo Ya una vez instalado Lo único que tienen que darle Es a correr al programa Y esperar que este Corra Bien chicos Aquí como pueden ver Ya está corriendo Lo que es el programa Aquí como pueden ver Este es el drive Que yo estaré utilizando O sea la memoria Que estaré utilizando Dentro de mi computador Para hacer lo que es El jailbreak Aquí tenemos que buscar Lo que es la imagen Que estaremos utilizando Por ejemplo No es aquí Yo lo tengo aquí En desktop En jailbreak Y aquí Esto es lo que necesitamos Chicos La imagen De el sistema operativo Que estaremos Por así decirlo Utilizando Y ahí pueden cambiarla De nuevo Si no le eligieron bien O también pueden cambiar Lo que es El dispositivo En el cual van a instalar Yo solo tengo ese Puesto en la computadora Así que no tendré Ningún tipo De problema Y lo único que tenemos que hacer Es darle a flashar Y verán que no dura mucho Ya que el sistema operativo En verdad Que estaremos poniendo Dentro de nuestra Computadora No de nuestra computadora Sino de nuestra memoria Es Pesa poco O sea Eso se va a hacer De una vez Ahí como pueden ver Está la velocidad A la cual se está haciendo El proceso Y también quiero Advertirles chicos Que posiblemente No posiblemente Seguramente Se le va a borrar Todo lo que tengan Dentro de la memoria Así que si tienen algo importante Les recomiendo Que lo saquen De la memoria Y lo pongan En un lugar seguro Para que luego Que hagan el proceso Lo pongan en otra memoria Porque les recomiendo Que se queden Con el Sistema operativo En esa memoria Flashado Para que así Si se le apaga el celular O lo otro Ya sea Cualquier cosa Puedan Volver a hacer El proceso De el jailbreak Bien chicos Ahí como veron Luego que se flashea Tiene que validar Que todo esté correcto Y así Por el estilo Solo tienen que dar Que eso termine Mucho más rápido Que el flasheo De lo que fue El sistema operativo Dentro de la memoria Y ya una vez Como pueden ver Está terminando Se está montando Lo que es En la memoria Ya está Lo que es El sistema Que vamos a estar Utilizando Y aquí Lo próximo Que haremos Viene siendo Ya El segundo paso Que es Donde estaremos Haciéndole el jailbreak A nuestro dispositivo Así que nos vemos Ahora Bueno chicos Ya en esta parte De el video Lo único Que necesitamos Viene siendo Lo que es Nuestro cable USB Les recomiendo Que sea El cable Original Que trae Su dispositivo Y si no Que sea Certificado Por Apple Para que no tengan Ningún tipo De inconveniente A la hora De tratar De hacerle El jailbreak A su dispositivo Que tengan Su iPhone A la mano Por ejemplo Y les mostraré Que este iPhone Está en la Versión 13.3.1 Mirenlo ahí Donde está iPhone 6S Plus 13.3.1 Para que vean Que se puede Realizar En ese Dispositivo Y con ese Jailbreak Ya que este Jailbreak Es de por vida Lo otro Que tienen que tener En cuenta Pendiente Es tener Su memoria Puesta En su computadora Para poder Bootear El sistema Desde la memoria Y para Bootear El sistema Desde la memoria En muchos De los casos Se hace Diferente Distinto En muchas De las computadoras Para entrar A ese menú Que entraremos Ahora Se hace De manera Distinta Por ejemplo En mi computadora Yo tengo que Dejar presionado Enter Para poder Entrar A ese menú Y así Por el estilo A veces No me funciona La primera Pero luego Ya Para poder Entrar Para interrumpir El boteo Normal Tengo que Entrar Y luego Para elegir Un Un device Like Para empezar Para que El boteo Sea Desde Otro Dispositivo Lo único Que tengo Que hacer Es darle A F12 En algunos De los casos Será Escape F1 F9 F10 O F12 Incluso Como a mi Me aparece Y lo único Cuando estemos Dentro De este menú Tenemos que Buscar La memoria Como se llama Nuestra memoria Y ahí Como pueden ver Está Mi memoria Puesta Que es La Kingston Traveller Yo le daré A Enter Para que Empiece Lo que Es El boteo Del bot Rain Con lo que Estaremos Haciendo El Jetbreak A nuestro Dispositivo A nuestro Iphone Y así Por el estilo Una vez Estén De ahí Dentro Solo tienen Que darle A Enter Les recomiendo Que le den A la primera Opción No se Vayan Dándole A la Segunda Opción Que tiene Entre Paréntesis La primera Opción Les funcionará De maravilla No van a Tener Ningún Tipo De Income Conveniente Excepto Dos Errores Que pueden Tener A la Hora De hacer El Jetbreak Que están Dentro De la Página Y como Se Soluciona El Primer Error Es El 77 El 77 Quiere Decir Que usted Tiene Que quitarle La Contraseña De Inicio A su Dispositivo O sea Que Cuando Usted Lo Desbloquee Entre De Una Vez A Lo Que Es El Dispositivo Y Así Por El Estilo Y El Segundo Error Que Le Puedo Dar Es El 78 Y Es Cuando Hubo Un Intento Fallido Usted Va A Tener Que Quitar Lo Que Es El Check Rain Y Volverlo A Poner Aquí Lo Unico Que Usted Tiene Que Hacer Ya En Este Paso De El Video Ahí Como Pueden Ver Ahí Tienen Que Poner El Login Y La Contraseña Que Bien Que Se Preocupen Si No Se Ve En Verdad Eso Lo Hacen Los Desarrolladores De Linux Para Cuando Usted Quiere Entrar A Un Por Así Decirlo A Un Privilegio Del Sistema Y Así Por El Estilo Para Que No Se Sepan Cuantos Caracteres Tiene Su Contraseña Y Demás Y Ya Una Vez Estando Dentro Que Les Aparezca Aquí Un Signo De Dinero Van A Tener Que Poner Sudo Check Rain Y Ahí Empezará A Correr Lo Que Es La Herramienta De Nuestro Querido Check Rain Como Están Viendo Ahora En Pantalla Ya Una Vez Estén Aquí Dentro Lo Único Que Tienen Que Hacer Es Conectar Su Dispositivo A La Computadora Por Medio Del Cable Line Que Usted Tenga El Dispositivo Sin Inglés En Español Y Lo Único Que Tiene Que Hacer Es Seguir Lo Que Dirá Y La Herramienta De Check Rain Aquí Como Pueden Ver Nos Moveremos Por Las Flechitas Ahí Están Las Opciones Start Y Quit Pero Nosotros Queremos Darle A Start Y Una Vez Le Hayamos Dado Start Ahí Nos Avisa Nos Dice Que El Dispositivo Tiene Que Estar En Modo DFU Para Poder Hacerle El Jailbreak Y Lo Que Nos Haremos Es Darle A Siguiente Para Que El Dispositivo Entre En Modo De Recovery O sea Donde Está Por Así Decirlo Esta Computadora Y Una Vez Este Ahí Dentro Luego De Ya Por Eso Tienen Que Tener Los Botones Bien Preparados Chicos Porque Aquí En Este Paso Vamos A Usarlos A Utilizarlos Por Ejemplo Aquí Cuando Usted Le De A Start Yo Todavía No Le Daré Para Explicarle Bien Va A Tener Que Presionar El Botón De Power Y El Botón De Home Al Mismo Tiempo Durante 4 Segundos Y Luego Va A Tener Que Soltar Este Botón En Caso De Los Iphone 7 8 Hacia Abajo Pasan De Esta Manera Los Iphone X Se Hace De Una Manera Distinta Y Así Por El Estilo Pero Ya Aquí Lo Unico Que Tenemos Que Darle Es A Start Y Presionar Los Botones Como Pueden Ver Ya Hayan Pasado Los 4 Segundos Suelto El Botón De Power Y De El Botón De Home Presionado Y Esperamos A Que Entre En Modo DFU Y Como Pueden Ver Está Entrando Está En Modo DFU Y Como Pueden Ver Ya Se Está Haciendo Lo Que Es El Jailbreak A Mi Dispositivo Ya Que Entró En Modo DFU La Herramienta De Check Rain Se Aprovechó Y Empezó A Hacer Lo Que Era El Jailbreak A Nuestro Dispositivo Ahí Como Pueden Ver Ya Mi Dispositivo Tiene Lo Que Es El Jailbreak Como Podemos Darnos Dura Un Poco Para Cargar Una Vez Ya Se Haya Hecho El Check El Jailbreak Y Aquí Como Podemos Ver Ya Podemos Instalar Lo Que Es Cydia Ahí Yo Instalar En Cydia Como Todas Las Cuestiones Que Tendrá Por Así Decirlo Chicos Y Bueno Hasta Aquí Les Dejare El Video De Hoy Quiero Que Me Comenten Aquí Debajo En La Descripción Si Quieren Que Yo Les Haga Un Un Tutorial De Cómo Hacerle El Bypass A Un Dispositivo Con Jailbreak Una Vez Hayamos Hecho El Jailbreak Para Así Hacerle El Bypass El Bypass Viene Una Cuenta De iCloud Y Aquí Chicos Como Podemos Ver Ya Está Dentro De O sea No Está Dentro Estaba Dentro Desde Hace Rato Pero Aquí Ya Tenemos Lo Que Es Cidia Y Podemos Instalar Lo Que Son Los Paquetes Que Nosotros Queremos Así Como Bueno Chicos Hasta La Próxima Hasta Aquí Les Dejare El Video De Hoy No Se Olviden Suscribirse Comentar Aquí Debajo Si Ustedes Quieren El Próximo Video Y Compartir Este Video Para Que Así Les Llegue A Sus Amigos Y Puedan Hacerle El J-Rick A Su Dispositivo Así Que Bueno Chicos Hasta La Próxima Wee Whoop